¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar un poco más acerca de las dos armas míticas que hay dentro de la temporada. Son las botas multisalto de aguja y la escopeta primitiva del asesino de la aguja. Como ven, no solo se pueden sacar unas botas, se pueden sacar más botas. Pero en este video les voy a enseñar cómo sacar estas dos. Así que vamos con el intro y les enseño este video. Perfecto, antes para comenzar, como ven tenemos dos armas nuevas míticas. Bueno, una escopeta y unas botas. Las escopetas, bueno, va a disparar en ráfagas, bastante buena, muy útil. Y para los que quieran ver, las botas. Las botas lo que van a hacer es que nos van a dar movilidad. Tenemos doble salto y hasta triple salto para poder hacer lo que nosotros queramos. Bastante buenas para que nosotros podamos movernos. Estas cosas las vamos a poder sacar en cualquier lista de juego. No hay retención alguna para poder sacar esto. Y es realmente una cosa difícil de hacer. Entonces vamos paso a paso y vamos por la primera cosa mítica. Lo primero que vamos a sacar es la nueva escopeta mítica. Y es que para sacar la escopeta mítica va a ser más una recompensa. En la nueva zona que está en el centro del mapa, donde está el punto cero, que se llama la aguja, vamos a encontrar un nuevo jefe. Para derrotar a este jefe le recomiendo venir bien armados, ya que este jefe se va a estar teletransportando. Y tiene bastante, bastante vida. Ahora, gracias por ponerles barras de vida. Ahora ya sabemos exactamente cuánto le falta para que se muera. Pero bueno, una vez que nosotros matamos a este jefe, la recompensa que nos va a dejar es la escopeta mítica. Como ven, ahí acabamos de derrotar al jefe y tenemos la escopeta mítica. Una escopeta bastante, bastante buena y muy, muy útil. Dispara por ráfagas. Está dentro de las nuevas temáticas de las nuevas armas. Ya ven que hay nuevas armas. Bueno, esta es una de ellas. La escopeta mítica. Hace bastante daño a los enemigos y es muy buena para cortas distancias esa arma. Yo se la recomiendo. Esta es muy fácil de sacar. Al contrario de las botas que es algo muy complicado. Aquí tenemos un pequeño gameplay de que tan rápido hace el daño. Y hace 65 puntos de daño al cuerpo. Bastante sencillo. Ahora vamos con las botas. Bueno amigos, una de las cosas que salió nueva en este mapa en esta temporada, como ven, es que hay ciertos cambios. Y uno de esos cambios son estas torres. Estas torres que tenemos aquí, tenemos distintas. En cada extremidad, si podemos ver que hay una extremidad por cada lado. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al final de cada una hay una torre. Como por ejemplo, aquí está esta torre. De este lado aquí está la torre. Si bajamos, aquí está esta torre. La torre que tenemos aquí. Una torre hasta acá. Y una torre hasta acá. Esas son todas las torres que tenemos. Ahora, dentro de cada torre hay un jefe. Que sí hay que matar a ese jefe. En este caso, venimos a la torre que se encuentra acá abajo. Y como ven, ahí está el jefe. Así es como luce. Nosotros simplemente tenemos que venir, aprovecharnos. Se teletransporta, por cierto. Hay que matarlo. A ver. Y una vez que lo matamos, vamos a ver que nos suelta un rifle. Que es este, el rifle primitivo. Y nos suelta esta cosa rarísima de aquí. Vemos qué diablos es esto. Bueno, nosotros lo tenemos que recoger. Y tenemos que aventarnos una carrera. Así es amigos, esto va a ser muy difícil de sacarlo en solo duos y en squad. Ya que son las listas de juego donde salen estos jefes. Porque, uff. El recorrido es muy difícil. Como ven, todas las torres se encuentran muy en las orillas del mapa. O sea, cada una se encuentra muy esparcida. Y hay que llevarlo hasta la aguja. En una zona muy especial. Entonces, voy a hacer todo el trayecto. Lo pongo en cámara rápida para ustedes. Para que no tengan que ver todo esto. Y ahorita regresamos. Ok, ahora sí. Una vez que llegamos, vamos a ver que se encuentran estas máquinas. Estas de aquí. Y si nosotros nos acercamos, en automático la máquina entra. Y va a arrojar botas. Siempre, siempre va a arrojar botas. Entonces, por cada vez que nosotros lo intentemos hacer. Con cualquiera de las torres nos va a estar dando botas. Eso quiere decir que hay un total de 6 botas en el mapa. Está. Como ven, otra vez. Para poderlos usar, tenemos que hacer el triple salto. Y ahora sí, a planear. Es un pequeño easter egg bastante sencillo. Esas máquinas hay, hasta ahorita al parecer, creo que hay dos. Dos de cada lado de la aguja. Entonces, para que tengan conciencia. Yo he estado usando esta. Ahí está. Y les enseño en el mapa exactamente su ubicación para que la podamos usar. Entonces, esta es la manera en la cual vamos a poder utilizar nosotros las nuevas botas míticas. Están realmente muy útiles, pero es muy difícil sacarlos. Para sacarlas, realmente no te va a salir en una partida. A menos que tengas mucha suerte o vengas con un estilazo bueno. Entonces, amigos, esta es la manera en la cual nosotros vamos a poder sacar las botas míticas. Como ven, en cada extremidad hay una torre, al fondo hay otra torre, hasta ahí hay otra torre, ahí hay una torre, acá hay otra torre y aquí hay otra torre. Seis torres en total, seis botas en total que se pueden sacar. Perfecto, amigos. Ya saben que si este video fue de su ayuda o les gustó, me ayudaría mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.